La que dicen que anda que tira chispas del coraje es Silvia Navarro y ya no quiere dar entrevistas. Resulta que la actriz está que no la calienta ni el sol y muy enfurecida contra el programa hoy porque le dieron solamente 3 minutos de entrevista con Andrea Legarreta para promocionar la película Mamá o Papá y Familia Nacional. Según comentaron, apenas si la dejaron hablar y no tuvo tiempo de extenderse ni profundizar en el tema, lo que parece que la dejó muy molesta, que hasta salió despotricando contra medio mundo y hasta con Mauricio Ockman con quien protagoniza una de las películas, pues Silvia dijo que ella si se levanta temprano, se preparó para la entrevista, cumplió y llegó puntual y todo para que Mauricio no llegara y para rematar, apenas si la dejaron hablar a la pobre. Rumoran que la actriz ya amenazó con no dar más entrevistas después de este desaire que le hicieron, que porque no tiene caso si le van a andar contando el tiempo. Esto sí que puede poner en peligro la promoción de sus proyectos. Y aunque al término de la entrevista con Andrea Legarreta se despiden muy comadres, con abrazo y toda la cosa, aseguran que Silvia estaba que tiraba al hombre de lo enojada que estaba. La verdad es que sí se vio muy correteada la entrevista que parecía que tenían prisa y apenas si le dio tiempo de mencionar sus proyectos. Ya hasta dicen en redes sociales que en el programa hoy prefieren hacer concursos de 3 pesos con influencers sin talento que entrevistar a actrices de verdad como Silvia Navarro. Soy Marisol Camacho, la chismosa, y no se te olvide darle clic a la campanita para recibir más chismecitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!